Yo creo que Lorca, en ese plan de seguridad, en su pedanía, es un ejemplo a seguir en ese modelo policial que estamos instaurando en la región relativo a los centros integrales de seguridad, uniendo seguridad ciudadana, emergencias y todo lo relativo al 112 con una base de comunicación común a los 45 ayuntamientos de la región. Pero es que en Lorca el alcalde da un paso más e integra un centro integral de seguridad, en lo que se llama centro territorial de seguridad, que abarca en este ámbito, en el centro que inauguramos hoy a Ramonete, a más de 3.000 vecinos, con una proyección incluso superior y con una coordinación perfecta con el resto de los efectivos de la policía local de Lorca, que cuenta con una plantilla de 137. El nuevo centro, situado en la zona sur del municipio, fue inaugurado anoche por el consejero de Justicia y Seguridad Ciudadana, Manuel Campos, dos días después de que fuera abierto un centro del mismo tipo en la pedanía de Purias. En la construcción de este cuartel, el gobierno regional ha invertido 200.000 euros y de sus servicios se beneficiarán 3.000 lorquinos residentes en las pedanías de Ramonete, Morata, Garrovillo, Carrasquilla y Puntarrón. Campos dijo anoche que esta infraestructura amplía y completa la red de servicios de seguridad y emergencias en Lorca, que en estos momentos cuenta con los cuarteles de Almendricos, Purias, La Hoya y Zarcilla de Ramos. Con el centro integral de seguridad de Lorca, todavía en construcción, las inversiones suman 4 millones de euros. El de Ramonete tendrá una dotación de 10 agentes. El edificio está distribuido en dos plantas y cuenta con un espacio de atención al público, despachos, aseos, vestuarios, dormitorios, sala de usos múltiples, sala de espera, garaje y terraza.